Karim sabe que esa fijación de ese señor conmigo viene de como estamos en la asamblea. Señor, supérelo. Supérelo, pase la página. O sea, no, pues, la respuesta es no. Para nada. No me gustan los cavernícolas, embusteros, mentirosos. Señor dice ejercicio candidata, no califica. No califica, yo soy la candidata de la gente de bien. O sea, no califique en eso. Por Dios, qué vergüenza. Qué vergüenza. Por cierto, ¿sabes qué es delito? Utilizar los bienes del Estado, el canal 8 venezolana de televisión, es de nosotros. Nos pertenece a todos. Me pertenece a mí como venezolana, te pertenece a ti, nos pertenece a todos nosotros. Es ilegal. Es corrupción eso también. Que tú utilices los bienes del Estado como beneficio personal. Es ilegal que tú utilices los bienes de la Nación para atacar a otra persona. Lo que ese señor hace conmigo es acoso. Eso que ese señor hace es delito. En democracia veremos. Hoy, ay, chico, él cree que me va a intimidar. Tan bonito. Sigue así. Inhabilitación es así. Por cierto, está cada día más bien. Le ha pegado la cosa. La maldad pega.